Las vacas de Quibiquinta, de Francisco Rojas González. Los perros de Quibiquinta tenían hambre, con el lomo corvo y la nariz hincada en los baches de las callejas, el ojo alerta y el diente agresivo. Iban los perros de Quibiquinta, iban en manadas, gruñendo a la luna, ladrando al sol, porque los perros de Quibiquinta tenían hambre. Y también tenían hambre los hombres, las mujeres y los niños de Quibiquinta, porque en las trojes se había agotado el grano, en los zarzos se había consumido el queso y de los garabatos ya no colgaba ni un pingajo de cecina. Sí, había hambre en Quibiquinta. Las milpas amarillearon antes del giloteo y el agua hizo charcas en la raíz de las matas, el agua de las nubes y el agua llovida de los ojos en lágrimas. En los jacales de los coras se había acallado el perpetuo palmoteo de las mujeres. No había ya objeto, supuesto que al faltar el maíz faltaba el nixtamal y al faltar el nixtamal no había masa y sin esta, pues tampoco tortillas, y al no haber tortillas, era que el perpetuo palmoteo de las mujeres se había acallado en los jacales de los coras. Ahora, sobre los comales se cosían negros discos de cebada, negros discos que la gente comía a sabiéndase que el torsón precursor de la diarrea de los cursos los acechaba. Come, mijo, pero no bebas agua, aconsejaban las madres. Las gordas de cebada no son comida de cristianos porque la cebada es fría, prevenían los viejos, mientras llevaban con repugnancia a sus labios el ingrato bocado. Lo malo es que para el año que entra ni semilla tendremos, dijo Esteban Luna, mozolo sano y bien puesto, quien ahora, sentado frente al fogón, miraba a su mujer, Martina, joven también, un poco rolliza pero sana y frescachona, que sonreía a las caricias filial de una pequeñuela, pendiente de labios y manecitas de un pecho carnudo, abundante y moreno como cantarito de barro. Dichosa a ella, comentó Esteban, que tiene mucho de dónde y de qué comer. Martina rió con ganas y pasó su mano sobre la cabecita monda de la lactante. Es cierto, pero me da miedo que se empachen las cebadas malas para la cría. Esteban miró con ojos tristones a su mujer y a su hija. Hace un año, reflexionó, yo no tenía de nada y de nadie por qué apurarme. A hoy di al tiro se mostrés y con la hambre que se ha hecho andancia. Martina hizo no escuchar las palabras de su hombre. Se puso de pie para llevar a su hija a la cuna que colgaba del techo del jacal. Ahí la arropó con cuidados y ternuras. Esteban seguía a taciturno. Veía vagamente cómo se escapaban las chispas del fogón vacío, del hogar inútil. Mañana me voy pa' Caponeta, en busca de trabajo. No, Esteban, protestó ella. ¿Qué haríamos sin ti, yo y ella? Fuerzas comer, Martina. Sí, mañana me largo a Caponeta o a Tuxpan a trabajar de peón, de mozo, de lo que caiga. Las palabras de Esteban las había escuchado desde las puertas del jacal Evaristo Rocha, amigo de la casa. Ni esa lucha nos queda, hermano, informó el recién llegado. Acaban de regresar del norte Jesús Trejo y Madaleno Rivera. Vienen más muertos de hambre que nosotros. Dicen que no hay trabajo por ningún lado. Las tierras están anegadas hasta adelante de Esquinapa. Arregúlale nomás. Entonces, ¿qué nos queda? Preguntó alarmado Esteban Luna. Pues ve tú que a saber. Puay dicen que es que viene maíz de Jalisco. Yo casi no lo creo. ¿Cómo van a hambriar a los de Puayán nomás pa' darnos de tragar a nosotros? Que venga o que no venga maíz, me tiene sin cuidado ahorita, porque la vamos pasando con la cebada, los mezquites, los nopales y la guámara. Pero para cuando lleguen las secas, ¿qué vamos a comer, pues? Ahí está la cuestión. Pero las cosas no se resuelven largándonos del pueblo. Aquí debemos quedarnos. Y más tú, Esteban Luna. ¿Qué tienes de quién cuidar? Aquí, Evaristo, los únicos que la están pasando regular son los que tienen animalitos. Nosotros ya echamos al hoyo el gallo. Ahí andan las gallinas sólidas y viudas, escarbando la tierra, manteniéndose de pinacates, lombrices y grillos. El huevito de tierra que dejan posees pa' Martina. Ella está criando y hay que sustanciarla a como de lugar. Don Remigio, el barbón, está vendiendo leche a veinte centavos el cuartillo. Bandidazo. ¿Cuánto se había visto? Hoy más que nunca siento haber vendido la vaquilla. Estas horas ya estaría parida y dando leche. ¿Pa' qué diablos la vendimos, Martina? ¿Cómo pa' qué, Cristiano? ¿A poco ya no te acuerdas? Pues pa' habilitarnos de apero, oro, un año. No mercates la coa. No alquilates dos yuntas. Y los pioncitos que pagates cuando las carda. Pues a hoy, verdad de Dios, me doy de cabezazos por menso. Ya ni llorar es bueno, Esteban. Vámonos aguantando tantito a ver qué dice Dios, agregó resignado Evaristo Rocha. Es jueves, día de plaza en Quibiquinta. Esteban y Martina, limpiecitos de cuerpo y de ropas, van al mercado, obedeciendo más a una costumbre que llevados por una necesidad. Impelidos mejor por el hábito que por las perspectivas que pudieran ofrecerles el tianguis miserable, casi solitario, en el que se reflejan la penuria y el desastre regional. Algunos puestos de verduras marchitas, lacias, una mesa con vísceras soliscadas, cubiertas de moscas, un caso donde hierven dos o tres kilos de carne flaca de cerdo. Ante la expectación de los perros que, sobre sus traseros huesudos y roñosos, se relamen en vana espera del bocado que para sí quisieran los niños harapientos, los niños muertos de hambre que juegan de manos, poniendo en peligro la triste integridad de los tendidos de cacahuates y de naranjas amarillas y mustias. Esteban y Martina van al mercado por la calle real de Quibiquinta. Él, adelante, lleva bajo el brazo una gallinita bulique, de cresta encendida. Ella carga a la chiquilla. Martina va orgullosa de la gorra de tira bordada y del blanco roponcito que cubre el cuerpo moreno de su hijita. Tropiezan en su camino con el aristo rocha. Van de compras, pregunte el amigo por saludo. De compras. No, vale. Está muy flaca la caballada. Vamos a ver qué vemos. Yo llevo la bulique por si le hallo marchante. Si eso ocurre, poslemerco a esta algo de plaza. Que así sea, vale. Dios con ustedes. Al pasar por la casa de don Remigio, el barbón, Esteban detiene su paso y mira, sin disimular su envidia, como un peón ordeña una vaca enclenca y melancólica, que aparta con su rabo la nube de moscas que la envuelve. Bien haigan los ricos. La familia de don Remigio no pasa ni pasará hambre. Tiene tres vacas. De malas cada una dará sus tres litros. Dos pa'l gasto y lo que sobra, pos pa' venderlo. Esta gente sí tendrá modo de sembrar el año que viene. Pero uno. Martina mira impávida a su hombre. Luego los dos siguen su camino. Martina descorteza con sus dientes chaparros, anchos y blanquísimos, una caña de azúcar. Esteban la mira en silencio, mientras arrulla torpemente entre sus brazos a la niña que llora a todo pulmón. La gente va y viene por el tianguis, sin resolverse siquiera a preguntar los precios de la escasa mercancía que los tratantes ofrecen a grito pelado. Está todo tan caro. Esteban, de pie, aguarda. Tirada, entre la tierra suelta, alea, rigurosamente mañatada, la gallinita búlique. ¿Cuánto por el mole? Pregunta un atrevido, mientras hurga con mano experta la pechuga de la besita para cerciorarse de la cuantía y de la calidad de sus carnes. Cuatro pesos, responde Esteban. Cuatro pesos. Pues ni que juera, ternera. Es pa' que ofrezcas, hombre. Pues doy dos por ella. No. ¿A poco crees que me la robé? Ni pa' ti ni pa' mí. Veinte reales. No, vale. De maíz se los ha tragado. Y el posible comprador se va sin dar importancia a su fracasada adquisición. Se lo hubieras dado, Esteban. Ya tiene la huevera seca de tan vieja, dijo Martina. Martina. La niña sigue llorando. Martina hacia un lado la caña de azúcar y cobra a la hija de los brazos de su marido. Alza su blusa hasta el cuello y deja al aire los categóricos, los hermosos pechos morenos, trémulos como un par de odres a reventar. La niña se prende a uno de ellos. Martina casta como una matrona bíblica. Deja mamar a la hija, mientras en sus labios retoza una tonadita bullanguera. El rumor del mercado adquiere un nuevo ruido. Es el motor de un automóvil que se acerca. Un automóvil en Kibiquinta es un acontecimiento raro. Aislado el pueblo de la carretera, pocos vehículos mecánicos se atreven por brechas serranas y bravías. La muchachata sigue entre gritos y chacota al auto que, cuando se detienen las cercanías de la plaza, causa curiosidad entre la gente. De él se apea una pareja. El hombre alto, fuerte, de aspecto próspero y gesto orgulloso. La mujer menuda, debilucha y de ademanes tímidos. Los recién llegados recorren con la vista al tianguis. Algo buscan. Penetran entre la gente. Voltean de un lado a otro. Inquieren y siguen preocupados en su búsqueda. Se detienen en seco frente a Esteban y Martina. Esta, al mirar a los forasteros, se echa el reboso sobre sus pechos, presa de súbito rubor. Sin embargo, la maniobra es tardía. Ya los extraños habían descubierto lo que necesitaban. —¿Has visto? —pregunta el hombre a la mujer. —Sí —respondió ella calurosamente. —Esa. —Yo quiero esa. Está magnífica. —¿Qué si está? —exclama el hombre entusiasmado. Luego, sin más circunloquios, se dirige a Martina. —Eh, tú, ¿no quieres irte con nosotros? Te llevamos de nodriza a Tepic para que nos críes a nuestro hijito. La India se queda embobada, mirando a la pareja sin contestar. —¿20 pesos mensuales? Buena comida. Buena cama. Buen trato. —No —responde secamente, Esteban. —No seas tonto, hombre. Se están muriendo de hambre y todavía se hacen delrogar. Ladra el forastero. —No —vuelve a cortar, Esteban. —25 pesos cada mes. —¿Qué hubo le? —No. —Bueno, para no hablar mucho, cincuenta pesos. —Da setenta y cinco pesos y me lleva a media leche, propone inesperadamente Martina. Esteban mira extrañado a su mujer. Quiere terciar, pero no lo dejan. —Setenta y cinco pesos de leche entera. ¿Quieres? Esteban se ha quedado de una pieza y, cuando trata de intervenir, Martina le tapa la boca con su mano. —Quiero —responde ella. Y luego al marido, mientras la entrega a su hija. —Anda. La crías con leche de cabra mediada con arroz. A los niños pobres todo les asienta. Yo y ella estamos obligadas a ayudarte. Esteban maquinalmente extiende los brazos para recibir a su hija. Y luego Martina con gesto que quiere ser alegre. —Sí, don Remigio, el barbón. Tienes sus vacas. ¿De dónde sacar el avío pa'l año que entra? Tú, Esteban, también tienes la tuya. Y más rendidora. Sembraremos el año que entra toda la parcela, porque yo conseguiré el avío. —Vamos —dice nervioso el forastero tomando del brazo a la muchacha. Cuando Martina sube al coche, llora un poquitín. La mujer extraña trata de confortarla. Estas indias coras —acota el hombre. Tienen fama de ser muy buenas lecheras. El coche arranca. La gente del tianguis no tiene ojos más que para verlo partir. Esteban llama a gritos a Martina. Su reclamo se pierde entre la algarabía. Después toma el camino hacia su casa. No vuelve la cara. Va despacio, arrastrando los pies. Bajo el brazo, la gallina bulique y apretada contra su pecho. La niña que gime huérfana de sus dos cantaritos de barro moreno. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando muchas más historias. Gracias.